Joven, amame casa, padre de familia, ¿tú quieres saber qué es el teatro? Me encuentro en Iglesia Catedral Santa Rosa de Lima Virgen. Así es Santa Rosa de Copán. Sotopostes y rocías de maíz. El relleno del dulce lleva todo el día a las 24 horas. ¿24 horas? ¿Qué es el de los potes? Para que quede bien tostadito. El cerdito horneado. Primero quemar 5 o 10 cargas de leña para que el horno luego ya esté funcionando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!